Buenas, buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Bully Scholarship. Este es el capítulo número 3. Bueno, ya pasamos al segundo episodio de Bully Scholarship, que debería haberlo grabado, pero pasó algo con el audio, así que cagué. Pero no se preocupen, solamente era una misión, la cual consiste en ir con Gary, el psicópata loco de mierda, que te lleva abajo a la escuela, te da un paseo, hay que bajar unos switch ahí, uno llega como al sótano, al final llega como a un círculo, una especie de robalo donde te hace pelear con Russell, que es el gigante guatón. Bueno, él, hay que matarlo, la forma más fácil es pegarle, pegarle los golpes con golpes normales, y después cuando está débil, humillarlo, porque si no le sigue pegando, la mayor probabilidad es que termine matando. Después de que lo humilla, Gary, el psicópata de mierda, deja de ser tu amigo, y se abren las puertas del colegio para poder ir a la ciudad. Bueno, iba a mostrar las puertas del colegio, pero como era dormir, prefiero que durmamos por mientras. Ya, bien, ahora les voy a mostrar las puertas del colegio que se abrieron, al terminar esa misión en el óvalo con Russell, peleando. Me compré una bicicleta también, al salir a la ciudad. Como pueden ver, ahí está abierta, la puerta, yo no puedo llegar y salir sola, malvado. Bueno, la cosa es que yo vine para acá, dije, ah, vamos a investigar, vamos a ver, fulento, se desbloqueó la ciudad, la hueva acá, ningun, bla, bla, bla. Bueno, aquí, se pueden dar cuenta, hay una tienda que dice Bikes. Bueno, entran aquí y eligen una de las bicicletas. Y después, cuando la compran, está aquí en el garage. ¿Habrían tenido plata suficiente con las misiones que han hecho? Yo no sabía que tenía tanta plata, así que... Habría que comprar una más cara, pero pensé que no tenía tanta. Alguien quiere hacer una misión, a ver. Busca y devuelve al perro. ¿Cómo se anda más rápido en la bicicleta, haciendo click varias veces en la W? ¿Dónde está el perro de mierda? ¿Por qué has puesto esa cosa en tu cabeza aquí? Aquí, chico, aquí. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué tenemos aquí? Puta, estoy en absentismo. Tengo que pasar piole, vale. Tenerle que no me pilla. Sí, wea, no podéis correr más rápido, perro culiao. Debería que no me pillen nomás. ¿Que pasa? ¿Es ese pato haciendo un estantamiento? ¿O algo? Todos me van mirando por la capucha, man. Como que se iba a parar en medio de la calle. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muchas gracias, Jimmy. Por favor, el jefe fue libre. Vamos a ir al mercado primero. A ver que se puede comprar aquí. Estamos investigando. A ver que se puede comprar. Si, bombones son amores. Lo mejor para conseguir una cita. Esas las voy a dar las a calle. Estas las flores se sacan de los dormitorios de las mujeres afuera. Un siente lata. Cartón de huevos. Está muy caro, $50. Ah, ahí está. Un dólar. Tengo $55. Abajo está lo que uno tiene. No, compro. Para conseguir una huachita ahí. Huevos ya tengo. Sí, tengo huevos. Estar. ¿Por qué? Tu es por eso un disco en tu cabeza, neta? ¿Cómo estás? Un esplazo de aire es lo que eres. ¡Hola, hola! Si no es para él, nunca estarí en esta casa. A ver si no he prestado el choro, una mali, un vieja culé ¿Me voy a hacer un corte de pelo? Uh, a ver... A la Oniga, o no? A ver, pero igual que el GTA, o sea... Acapas, que mierda eso... Alto liso... Liso castaño... Acapas... Militar... César... Afeitado... Porto... Que delincuentes igual... No montuja cualquiera, este bueno... Jajaja... No, se ve como muy punky así... No me gusta... No, prefiero como hacer el bueno... Un chabuchado... Un chabuchado... Un chabuchado... Ya vamos a ponerle ahí... Vamos a dar a ver... Vamos a dar a ver... No... ¡Eres tan patético! jajaja, bacán igual no sé, también lo puedo tomar aquí me deja bien la bici no se pierde por si acaso, me parece de nuevo en el garage bueno, vamos a hacer la misión entonces después de haber visto un poco la ciudad como pueden ver ya se nos desbloqueó toda esa parte estamos aquí se nos desbloqueó esta ciudad y esta, acá nos hemos ido estábamos aquí solamente y mi bici sale ahí que está a la mierda jajaja bueno, me concreta por bien espacio ya vamos a hacer las hojas de personajes, son como las misiones más importantes las hojas de personajes vamos a ir por allá a hacerlo tengo que ir a clases o si no voy a ir a ninguna clase para hacer la otra misión la última, falté como a tres clases a la otra misión aloja de clases que se sabe la otra misión se sabe que se sabe chame si se sabe que se sabe a la otra misión que se sabe chame chame gremlins character sheets and won't return them we're playing tonight the whole situation is untenable grottoes and gremlins boy you are sad sad i'm distraught role-playing is the high point of human achievement in fact upon reflection i am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens do you accept a quest how much 10 groats what i mean 10 bucks wait here and you can have your pick of my wenches great this is the funest piece of paper i've ever had what you forgot your plus speedy boots or whatever what a game what don't you see ¡Nos vemos! ¡Vamos! Creo que mantengo esto. ¡Vamos! ¡Por favor, nos ayuda, Jimmy! ¡Vamos! 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 Se meten todos los nerds puleados. La raja igual. ¡Vamos! 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 ¿Dónde están estos hueones? Algunos conozco para acá Me en cuenta esta derecha Enjamos algo, lo sacamos Yo le daré a ti para mi amigo y un pequeño este Él te Jazla en las notas. Tú Lawes en las notas De alguien que 71 De verdad, la por la que ya no... ¡Estoy le dico! Pero está mal como tu presas ¡Estoy le dico! ¡Falta una, güey! ¿Dónde estás, güey? ¡Sacaste, culiao! ¡Falta una, güey! ¡Falta una, güey! ¡Oh, déjame! ¡Hasta una vez! ¡¿De qué tedoorizan? ¡Falta una, güey, cabal! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Lo despedimos, güey! ¡Haz por ver! ¡Si, de dónde están! No hay nada que ver con la gente. 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 El buen de las hojas. ¡Han mudado, eh! ¡Vamos! ¡Has recuperado mis precios documentos! ¡Meg, Mister, eres un hombre de demonios! ¡Dame el dinero, Melvin! ¡Estas ganas! ¡No olvides de los guantes! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Puta la wea! ¡Que tu madre! ¡Hola, Fea Culeada! ¿Cómo estás? ¡Hola, Fea Culeada! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pea Culeada! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pea Culeada! ¡Hola, Pea Culeada! ¡Vamos a ir a llamar a mi mamá! ¡Adiós! ¡Oh, Jimmy! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Tienes un trabajo de nariz o algo? ¡Chao, Fea Culeada! ¡Bueno, he tenido clase! ¡Qué chibucha! ¡Ah, ya, ja! ¡No creo que me lo estoy olvidando hacer algo! ¡No te cuento la pena! ¡No lo haré! ¡We lo haré! ¡No lo pienso! ¡Pero no lo crees! ¡No lo haré! 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 Dr. Crabblesnitch, no se olvide de mí, pero no me olvide. Esto es realmente divertido. Todo una experta haciendo esta wea. Listo. Voy a forzar otra más. El wea viene para acá, ¿no? Sí, vamos por la chucha. ¿Qué está pasando? Dale. Despacio, despacio. Acarícialo solo. Aburate, 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 aburate. Falta una tequila. Hola. Hola. No sé qué decir. Lo siento, pero tengo que ir a estudiar. Ahí está. Me heCHO, no sé qué. No sé qué decir que no se hacen. No sé qué decir que yo soy. No sé qué decir ¿qué vamos a hacer? Ya tengo que hacer la puta wea. No hay problema. No parques eso. ¿De dónde está el piso? ¿Que? ¿De dónde está el piso? Oh, si está muy bien. No hay problemas. No haría nada. ¡Qué, no he hecho nada! Solo eres ¿de dónde? Stupido. Ah, pero ahora estoy preparado para la clase ingles Ah, sí. Tienes un problema, ¿verdad? Ah, solo estoy bajo mucha presencia Bueno, soy un compañero amable y apoyado, Galloway Y como tal, creo que es mi duty... ...para sacarte a ti. Ah, haz lo que quieras, Hattrick. Siempre lo haces. La cabeza se descubrirá sobre esto. ¿Estás bien, señor? ¡Ah, Jimmy! No, no estoy bien. Estoy medio drunk y estoy empezando a ser tirado. ¡Fantástico! Oh, soy un maldito maldito y solo estoy 34. Ingles, ¿verdad? Es un tema difícil de enseñar. He intentado muchas cosas para la dolor. Yoga, meditación, needlepoint, ...y mirando las dudas malditas en la Internet. Pero nada nos da la dolor como escotche. ¡Vale, señor! Ponla eso. ¿Estás maldito? ¡Esto es la maná de los dios! ¡Dame eso! ¡Suscríbete de esto antes de que te pierdas! ¡Ah, eso es muy bueno de ti, Jimmy! La señora Phillips es la única profesora que sabe sobre mi vice. ¡Lleva a ella! ¡Ela sabrá qué hacer! Creo que estaba preparado para la segunda clase en inglés. Bueno, por la creta. ¡Pueden sacar otra botella! ¡Eche tu madre! Encuentro las botellas ocultas. Durante del pueblo. Me gusta mucho más antes de ir al lado. ¿Vale? ¿En esa parte? ¿Por qué? Esa parte del pueblo en el lado. Entonces, es tu madre de tus amigos. Aparece que en la parte de chiudas es una. ...es un del pueblo en el centro. ...es una. ...es una. ...es una. ...es una. ...es una pregunta de esto. ...es una. Ahora que no... No hay manera, pero no soy cool Lo tiré de Yoluvay, ahi encontré una chucha Soy una chucha Y la otra están arriba Y la otra están arriba Yo le digo que es un goma Este es un allegado muy serio, Mr. Hattrick. Te verás. Nos vamos a salir de esta vez. Espero que estés equivocado, por lo que sea de polvo. ¡Ese niño tenía un marco! ¡Ese niño tenía un marco! ¡Ese niño tenía un marco! ¿Cómo me saco la weá? Me voy a ver que tengo que romper el vidrio y pongo una puta la weá. Ahora tengo que ir por la otra weá. Bájate, 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 listo. No me llené, weá. Me dejé acá el tiro. Chucha, el baño mujer. ¡Aaah! ¡Corre, weá! ¡Mira, Phillip! ¿Dónde Chucha estáis? ¡Todo tiene la wea! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡F pasa, Listo! ¡Mira, chula! ¡Mira, chula! ¡Mira, chul! Oye, chula, no voy a estar más lejos, po! ¡Mira! ¡Mira, chula, chula! ¡Mira, chula! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, chula! ¿Cual es sexy la señora Filipe? ¿Le puedo llevar con esa minifalda? Aquí están. Creo que eso es todo. Gracias Jimmy. Bienvenido, Liz. Por favor, toma esto. Ay güey, no, no, no. La clase de fotografía. La buena se cuesta con el vagabundo. Bueno, vamos a la clase de fotografía. Puta guachafullado. Ah, que voy a querer, que voy a querer. Conchetumare, fue sin querer. No, vienen los guanos a buscarme. No, vienen los guanos. Ah, coche tu madre. Puta la hueá. Teclas culeadas, me confundí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, desde swoon, no, no, no. Bueno, creo que esto ha sido todo por el capitulo de hoy. Para no alargarla tanto. Ya vimos como en la ciudad, estábamos en el segundo capitulo por fin de el ClarC 위. Del BulliSchoolership. Y bueno, eso ha sido todo hasta ahora. Ya aclaramos dan espero que les haya servido para aclarar algunas dudas que los quieren encontrar las botellas para que las puedan encontrar y eso, así obtuvimos la cámara y bueno, eso sería todo hasta la próxima, si les gusta denle like, suscríbanse y nos estaríamos viendo adiós